Las 20 se ha llegado el Baniario Playa, grandes señores, aquí en San Bernardo y nos vamos a meter un poco entre las cosas por acá, entre las carpas digo, porque acá me dijeron que ahí está picante el tema de las carpas, ¿puedes ver? Sí, por supuesto, que hay mucha gente que tiene ganas de jugar, de participar con vos. ¡Suscríbete al canal! 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 Va Ivo, afuera, 15 iguales, es un game, 15 iguales, 30 a 15 para la 13. Ahí está, Enrique y Ivo ganan 30 a 15, buena la de Claudio, uuuh, es 30 iguales señores, es 30 iguales, vamos Blas, ahí está, atención. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque se llama Blas el nene, no, miren la bermuda del padre. Afuera, afuera señores, es 40 a 30, tiene la posibilidad de ganar Claudio y Blas, atención, a ver, a ver, uuuh, es ventaja igual. Y Ivo y Enrique están cerca de la consumición, es ventaja para la 13, hay match point, hay consumición point, ahí va Ivo, vamos Blas, Enrique, adentro. Es adentro, la primera consumición de la tarde que se va, aplauso, ahí está, se gana la consumición pero pierden el premio Fair Play, porque era matar. Tengo una consumición más, a ver, dos parejas más, dos parejas más, a ver, a ver, a ver. A ustedes dos jefes y, ¿cómo es su nombre? Cacho y Nicolita. Cacho y Nicolita, bancame que necesitamos así, uno grande y uno chico. ¿Vos con tu papá? No, no quiere el papá. No quiere el papá, ¿quién se anima con él? ¿Quién se anima con él? Jefe, vamos con él, ¿cómo es su nombre? Mario. Mario, ¿en qué carpa? 13. Bien, también, la 13 viene bien, vamos a ver señores. Esta, ahí, de este lado, ustedes dos, Mario y Franco. Atención, empezó el primer tanto para Nicolás y en la carpa 13. Vamos Nico, 15-0. Ahí va, segundo, afuera. 30-0. Se viene solucionando rápido el tema. A ver, ahí está. Uh, 40-0. Este es rápido, señores. 40-0. Por el honor, aunque sea uno. Tiró con la cabeza. Afuera. Epa. Le tocó, le tocó, dice. Aplausos, lo ganaron muy rápido estos dos, señores. Vamos. Gracias, gracias. ¿A quién le dedicamos el triunfo? A menos. A Susana. A Susana, vamos, Susana. Un triunfo del amor, qué lindo. Para mí un beso estaría bien, ¿no? Ya que le dedicó, sí, para que, para que haya fútbol y amor. A ver, ahí está. Vamos. Na, 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 na. Vamos, Nicolás. Y la carpa 13. Upa. Este es el hermano de Blas, parece, ¿no? Es igualito. ¿Vos cómo te llamás? Martín. ¿Y vos? ¿Eh? Mirko. Vamos, Martín y Mirko. Están ganando 15-0. Afuera. Sigue, sigue. ¿La ha seguido, no? Fuera. 30-0, entonces. La seguía. Saca rápido. ¡Uh! Buen. ¡Buen. Increíble. Buena de Mirko, señores. 40-0. Ya están por ganar. Ya están por ganar, señores. Y me la hacen larga. Sacan ellos. 40-0 para Mirko. Contra el equipo de Nicolás. Vuelta, Mirko. Vamos, Nico. Buena, 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 buena. Fuera. Afuera, señores. Y ya es punto para ellos. Directamente. Uno más. El último y después cambiamos de juego, ¿eh? A ver. Vamos, amigo. ¿Cómo es su...? Un pibe. ¿Quiere un pibe? Busca. ¿Cómo es su nombre? Osvaldo. Osvaldo. Vení a jugar con Osvaldo. Dale. Vamos, Osvaldo todavía. Le tengo fe a Osvaldo, ¿eh? Osvaldo. Vamos, Osvaldo. Ya lo empezó retando. Vos tenés que hacer todo, le dijo. Uh, bien, Osvaldo. Bien, Osvaldo. Está bien de distancia, tiempo. Vamos, Osvaldo. 15-0. Por favor, tírenle todo. Vamos. ¿Cómo que le dijo? Ponele grasa. Ponele grasa, Osvaldo, le dicen los amigos. Vos tenés que hacer todo, le dice al compañero. 30-0. Atención, muy cerca de la consumición, el equipo de Mirko. Muy bien por el amigo de Osvaldo. Uh, afuera, bien igual. Osvaldo le mete garra, lo alienta. 40-0 y hay match point, señores. Consumición point. Ahí está. Vamos hoy. Aplauso para los ganadores, señores. ¿A quién le dedicamos el triunfo? No, a nadie, a nadie en especial. A nadie, le tiene miedo al beso. A nadie. ¿A quién le dedicamos el triunfo, Mirko? A nadie. A nadie tampoco. Ojo, no quieren beso. A la mamá, por Dios. Mirko, un abrazo a la mamá. Mirá. Bueno, señores, vamos a hacer el segundo juego. ¿Estás escuchando bien? Vamos a hacer un juego para señoras ahora, ¿ok? ¿Me marcás la cancha de vuelta? ¿Me marcás la cancha de vuelta? Necesito un equipo de tres señoras. ¿Cómo decirlo sin que quede mal? Tres señoras con experiencia, digamos. Tres señoras. Que tengan ojotas. Vengan munidas de ojotas, por favor. Tres señoras munidas de ojotas y tres niñas también con ojotas. Es como el tejo, pero con ojotas. Vamos a jugar al ojo tejo. Es como un tejo, pero tirando las ojotas. Claro, por eso cada uno con sus ojotas. Bien, señora. Bien, niña. Vos vení acá. Capitana de las chicas. ¿Qué más? Necesito dos nenas más y dos señoras más. Bien, muy bien la señora con ojotas. Necesito una señora más. Ponete las ojotas, dale. Ahí están las tres chicas. Entonces, ¿cómo es su nombre? Brenda. Vamos, Brenda todavía. ¿Nombre? Cata. Cata y... Delfina. Delfina, muy bien. Brenda, Cata y Delfina. Fuerte el aplauso para las niñas. Vamos. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué? ¿Dónde está tu familia? Por acá. Vamos, aplaudan un poco más. Che, está jugando la nena. No aplaudan nada. Vamos. Y de este lado las señoras. Señora, ¿cómo es su nombre? Elsa. Elsa. ¿El suyo? Verónica. Elsa, Verónica y... Susana. Elsa, Verónica y Susana. Aplauso para las señoras. Las chicas. Juegan las niñas contra las chicas. Las chicas. Muy bien. Bueno, el asunto es muy fácil. Es como el tejo, pero hay que tirar las ojotas. ¿Ok? Vamos a empezar con la señora. Yo tiro el bochín. Vamos a complicarla un poco. Ahí. Me pasé. Complicada la hice. A ver, ¿cómo me ha dicho su nombre? Voy a alargar un poquito. ¿Cómo me dijo su nombre? Verónica. Verónica. Atención. La ojota de Verónica. Es importante porque uno tiene... Según el peso de la ojota, ¿no? La situación. Esto está bueno porque uno le puede crecer la empanada, digamos, y sigue, ¿no? Sigue valiendo. ¿Cuántas temporadas hace que juega esta ojota? Primera. La primera temporada. Muy bien. Está nuevita. Es violeta. Es linda. Va la primera ojota, señores. El ojotejo de las 20. El ojotejo... No. Afu... Afu... Afuera. Y bueno, hay que irlo planeando. Va con la segunda. Va. Segunda. Quedó afuera. Va al bochín amarillo. Bien. Esa. Aplauso. Lindo tiro de ojota. Vamos todavía. Buen tiro de ojota. La primera niña. Pará que esta es una ojota de lujo, hermana. ¿Cómo te llamabas? Brenda. Vamos, Brenda. Mirá, hay unos brillos plateados. Esta no se pierde. Linda ojota. ¿La tenés clara? Mirá, más cerquita que la violeta de la señora. Vamos. Ahí va. Mirá. La agarró del... Bien. Fue como un disco Pepsi. Uy, qué antigüedad. La tira ahí. Uy, afuera las niñas. No pueden arrimar el bochín. ¿Cómo es su nombre? Cata. Epa, Cata me trajo las Seawalk. Estas son complicadas. Estas pueden hacer más rebote. Vamos todavía. Va la primera para Cata. Uy. A ver, juez. Esa sigue ganando la violeta, ¿no? Sigue ganando la violeta. Va Cata de vuelta. Es bueno, bueno. Uy. Uy. Quedó ahí. Sigue ganando las señoras. Todo en las manos de la niña. ¿Cómo era su nombre? Delfina. Vamos, Delfina. Las de Delfina son muy suaves. Muy tiernas. Con florcitas, rosas. Vamos con la primera, Delfi. Sabés, ¿no? Tiene que quedar cerca del amarillo. ¿Sos zurda? Sí. ¿Eh? Sí. Vamos, Delfi. Es zurda. Me gusta. Ahí está. Vamos, Delfi. Vamos, Delfi. Mirá que bien prepara. Ahí está. Sí. Uy. Buen tiro, Delfi. El juez dice no. El juez dice no. Por ahora no, señores. Vamos, Delfi, de vuelta. Tratá de pegarle a la violeta, le dice la amiga. Así la sacás. Va Delfi con todo. ¡Uh! Afuera, casi sin tirar, ganaron la señora, ¿no? Hay que seguir tirando. Claro, capaz que se mandan un moco. ¿Dónde está? ¿Usted le quedaba la otra? Va con la segunda. Ah, no, tiró las dos. A usted le tocaba. ¿Me había dicho su nombre? Elsa. Elsa. Vamos, Elsa, ¿eh? Hay que acercar a ver cuántas metemos primero. Ahí va Elsa. ¡Upa! Linda esa. Van dos por ahora. ¡Upa! La acerca un poco más. Siguen dos. Viene Susana. Estas son muy raras, Susana. ¿De dónde? Estas no las había visto nunca. Son bien agarraditas, no se les sale nunca. No, para hacer gimnasia. Son para no chancletear. Para hacer gimnasia. Son más baratas, dice el marido. Muy bien. Ahí está. Susana, ¡epa! Se coló ahí, ¿eh? Una más, una más, dice la. Ahí está. ¡Uh! ¿Cuántos contamos, juez? ¿Cuántos? ¿Qué decimos? ¿Dos? ¿Dos? Dos puntos para las chicas, por Dios. Un aplauso grande para las señoras. Todo el mundo recupera sus ojotas. Tres chicas nuevas con ojotas, niñas. ¿Vos? Dale. Ovale grande también, venga. Venga también. A ver. ¿Vos será tu nombre? Yanela. Yanela. Correte un chiquito. Yanela. ¿Vos tu nombre? Viviana. Viviana y... Candela. Viviana y Candela. Bueno, vamos a arrancar de vuelta. Atención. Vamos del otro lado, ¿no? La hacemos legal. ¡Saludos al avión! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Saludos al avión! Ahí está. Bueno, va con el bochín. Ahí va el primero, ¿eh? Acá está, acá está la primera. Muy bien. Su nombre era, recuérdeme que estoy mal de la memoria. Verónica. Verónica. Va el bochín. A ver, ¿dónde termina ahí? Se me confundió, ¿no? Ahí está, bien. Va el bochín. La hacemos un poco más cerca. Ahí. Ahí va Verónica con la primera de las violetas. ¡Uh! Estas son tradicionales, ¿no? Vienen con la cosita atrás para no chancletear, para no jotear. Vamos a ver el ojotejo, señores. De las 20. ¡Uh! Se fue lejos. Viene la segunda. ¡Uy! Quedó cerca. Le toca ahora a la niña. ¿Sí? Yanela. Yanela. Vamos, Yanela. Tenemos unas rosas hermosas con marca auspiciada. Va Yanela. También zurda, ¿eh? ¡Upa! ¡Uy! Lindo el tiro de Yanela. Estuvo cerca, casi. Descontrolado. ¡Uh! Acá necesita un juez, ¿eh? Necesita un juez. Sigue la violeta, ¿no? Sigue la violeta. Dios mío, ¿cómo vienen las señoras? A punto de la consumición. ¿Tu nombre era? Candela. Vamos, Cande. ¡Upa! Atención, invasión de campo. Invasión de campo. ¡Bien! Yo quiero jugar. Muy bien. Invasión de campo. ¡Viva Candela! Con la negra. Ahí está. Sigue ganando la violeta. Atención. ¡Uh! Sigue ganando la violeta. Y completamos. Completamos con la segunda violeta. Igual ya tienen casi... Salvo que la arruinen, ¿eh? ¡Upa! Cuidado con arruinarla. Suma. Suma. Ahora suma. Vamos, Susana. Susana. Vamos, Susana. Está difícil, Susana. El ojotejo de las 20. ¡Eh! ¡Eh! Excelente tiro de Susana. Mirá cómo lo dedica. Le da orgullo. ¿A aquel es un marido? Sí. ¿Sí? Está orgulloso. Mirá. Está peor que cuando mi hija es abandonada. ¿Eh? Tiro la otra. Tiro la otra. ¿Cómo no, señora? Ya tiene dos. Meta la tercera. Ahí está. Hay mucho, mucho. Mucha calidad en este ojotejo. Su nombre era... Elsa. Elsa. Vamos, Elsa. No la arruine, Elsa, que van ganando, ¿eh? Vamos, Elsa. Ahí tiró. ¡Epa! Mete la tercera. Impresionante. ¡Eh! Fuerte el aplauso para las chicas. Grandes ganadoras de ojotejos, señores. Fuerte el aplauso para José, que está cumpliendo 80 años en el día de hoy. Y le va a entregar el premio a las chicas. Y de paso le dejo la tarjeta. Si le quieran anotar un teléfono atrás, no sé cómo está la historia. Gracias. ¿Viene bien? Gracias, muy amable. Bueno, vamos a cantarle a José. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. ¿Viste cuánto? Que los cumpla feliz. Muy bien, entrega el premio entonces, señores. Todo lo que hicimos acá lo van a poder ver esta noche o mañana de la noche. Estamos haciendo el programa de 7 a 10 de la noche. Sale en Canal 10 de acá. En el cable de acá, en TVC5, sale en Canal 10. El canal se llama QM. Y si no llegan hoy temprano, hay una repetición después de la medianoche. Así que presten atención, así se pueden ver. Saluden a la cámara a todos. Saluden a Leiva, por favor. Ahí estamos, todos a full. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!